¡Hola Mario! ¿Qué tal? ¿Qué? Que tenemos que grabar el vídeo de la onza del fuego ¡Ni de coña! ¡Carlitos! No te oigo ¡Oye! ¿Oye? ¡Un nuevo vídeo! ¡Un vídeo! ¡No puedo! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¿Qué? ¿Qué es Mario? ¿Qué quiere? ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Date prisa! A ver chicos, que tenemos que grabar el nuevo vídeo de Mago ¡Grabad! ¡Eh! ¡Nos pilla ocupados! ¡Venga! ¡Hasta pronto! ¡Venga Dios! ¡No! ¡No puedo! ¡Me pilla fatal! ¡Moja! 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 ¡Te pierdo! ¡Moja! ¡Mario! ¡Dime! ¿Qué? ¿Grabar un vídeo? Escúchame, no te lo van a sacar. Estoy con Fabio Y con unas amigas No voy a ir, tío, lo siento, perdóname Estoy... Estoy muy raro He estado muy raro ¡Venga! ¡Te dejo! ¡Un beso! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! Oye, mira, necesito un favor Es que tengo que grabar un vídeo con Mago de Oz Y ellos pasan de grabar Y mira, yo también paso O sea que lo dejo en tus manos, ¿vale? Venga, adiós No te preocupes, cariño Yo tengo la solución No te preocupes, cariño 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video